No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com En Bariloche nosotros desde la delegación y desde el distrito de Río Negro estamos llevando adelante desde Vialidad Nacional el Plan Integral de Mantenimiento Invernal que se conoce como PIMI. Realizamos tareas de despeje de nieve, tareas preventivas de riego de solución salina y tareas correctivas de Sala Granel para garantizar la transitabilidad en todas las rutas nacionales. Durante estas semanas, si bien no tuvimos nevadas, la cordillera y la línea sur estuvo afectada por una ola de muy bajas temperaturas. En las rutas no hay nieve sobre la calzada, aunque sí hay en las banquinas y debido a la humedad y a las ocasionales lluvias, se pueden formar manchones de hielo y estos a veces son de color blanco e identificables, pero muchas veces aparece sobre la ruta lo que se conoce como hielo negro. Esta es una formación de hielo muy difícil de ver, o mejor dicho, invisible. Es muy difícil y es muy peligrosa y es por eso que los equipos viales trabajan en el recorrido y realizan el granseado con sal, con sal en grano, de estos sectores de hielo para mejorar la adherencia. Este hielo se forma principalmente cuando hay humedad sobre la calzada y puede aparecer después de las precipitaciones, cuando se despeja el clima y baja la temperatura. Al haber precipitaciones, las tareas preventivas que comentamos del riego con solución salina quedan sin efecto y por este motivo los equipos de trabajo salen a realizar las tareas correctivas con sal en grano. Por eso es importante resaltar que con bajas temperaturas y durante la temporada invernal hay que tomar medidas preventivas, hay que informarse sobre el estado de las rutas. Los partes diarios de información salen con la información actualizada para que los usuarios sepan en qué condiciones se encuentran las mismas y esta información se actualiza a diario en la página web de Vialidad Nacional, estados de rutas. En cuanto a la ruta 1S40 Norte y Sur, se mantiene la restricción para camiones ya que hay tramos con nieve y hielo. Y es importante también resaltar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Para esta tarde hay una alerta amarillo de intensas lluvias, por lo cual toda esa información que está disponible para los usuarios es importante que la tengan en cuenta antes de planificar un viaje. Gracias. 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 Gracias.